El amor de mesa por los animales no es un elemento de moda. Se sustenta en años de entrega y la comprensión de que lo que hace es esencial. Nosotros consideramos que la clínica tiene un papel también de educación a la población. Para tú orientarle al propietario la forma de tenencia de ese animal, que las personas se sientan satisfechos, agradecidos con la clínica, contentos con el servicio que tú le prestes, que resuelvan su problema. Nos los ven en la calle, vienen y nos los dicen. Y nos toman fotos y dicen, miren el perrito que ustedes trataron, qué bonito, cómo estaban. Me lo salvaron, es que a ti cuando se lo agradezco. Así muchos casos, infinidad de casos. Y eso nos satisface a nosotros, porque es una labor social que redunda en el bienestar, no solo animal, sino también de las personas que conviven con ellos. El consultorio veterinario número uno Escambray hace un año fue remozado y forma parte de las 19 instalaciones villaclareñas, donde se atiende a todo tipo de animales, afectivos o no. Desde chiquitico comienzan a atenderlos, a desparacitarlos, también a poner las vacunas. Tenemos vacunas antirrábicas, tenemos vacunas contra el tétano. Y también vienen enfermos a veces con parvovirus, con moquillo, algunos casos de la ectospira. También realizamos algunas cirugías, sobre todo la esterectomía, la esterilización de perras y gatas. Como parte de la estrategia del territorio, también se buscan alternativas legales para apoyar a los activistas que cuentan hoy con refugios. Trabajamos de conjunto con la empresa Carniga en la elaboración de un alimento a partir de productos de desecho que hoy no se están utilizando en la alimentación humana. Se está elaborando un producto troceado para aportarlo a estos activistas y organizaciones que puedan adquirirlo a un precio razonable para la alimentación de estos animales que hoy no tienen protección alguna. Y aunque se ha convertido en común que perros y gatos sean los visitantes más asiduos a las clínicas, las personas nos sorprenden con adopciones que van más allá de lo cotidiano, porque es una vida y necesita protección. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Televisión Cubana